Bueno mi gente, Bobo lo que es en el movimiento señores Y es que Alofoque, usted sabe que Alofoque sacó su nueva cerveza, la cerveza república Y él ahora mi gente, está usando estrategia de marketing para ganarse a los lapicistas Los fanáticos del lápiz, usted sabe que son muchos y los guau 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 Alofoque quiere tenerlo para él, oigan esto mi gente Usted sabe que Alofoque tiene una tasa de rechazo altísima, hay que decirlo así O sea, un gran porcentaje de la población no quiere saber mucho de Alofoque Eso es lo que dice la gente señores, que no quieren saber de él Pero que ustedes saben que él siempre ha estado de demagoguito Siempre ha tenido su momento de demagogia Por más que usted sea fanático de él, hay que aceptar que el pana siempre pone huevos Siempre negativo, siempre le gusta hacer que el otro revale Y checa los foques mi gente, queriéndose ganar a los fanáticos del lápiz Miren esto, dale un tremendo like al video y suscríbete Además en el fondo le está contento porque él es un empresario al igual que yo Viene de un barrio al igual que yo, ha crecido muchísimo al igual que yo Y entiendo de que al final él tiene que dejar ese ego a un lado Y dejar estas cuestiones de las diferencias que hay por música y todo eso Porque de manera particular a mí me gustaría colaborar con Lápiz en un producto En lo que sea Y sé que sería un éxito Y si él es inteligente al final, que yo sé que en algún momento la inteligencia le abordará Él dirá vamos a colaborar en lo que sea ¿Pon su foto otra vez ahí abajo entonces? ¿A dónde? Allá, te la quitaste Bueno, cuando el comportamiento de él sea Pero sé tú más inteligente y pon tú la foto Yo la pusiera porque es que a cada rato que yo bajo veo una foto de Manolai Que él la pega con tape ahí Yo se la quito No, ahí yo pondría una foto de un producto de nosotros Claro, pon la de la de República ahí Bueno mi gente, yo no sé en qué beneficia esto es Lápiz Porque al único que beneficia es a los foques Ya que los fanáticos del lápiz Muchos de ellos señores Si Lápiz se la pasa con a los foques Lo dejan de seguir a Lápiz O sea que el único que va a perder en ese junto de a los foques y Lápiz Va a ser Lápiz mi gente Por eso es que Lápiz nunca va a ser amigo de a los foques Ni se va a reunir con él Y no es ya por la diferencia que ellos tuvieron en el pasado O sea ya es por tema De que las fanaticadas del lápiz mi gente Son anti a los foques Son anti a los foques Solamente usted tiene que entrar a YouTube y ver los canales que son pro roche y pro Lápiz O sea hay dos tipos de canales en YouTube Los que son pro alfa Y los que son pro Lápiz, pro roche Así que son como del otro bando Hay muchos por ahí Usted nada más tiene que leer los comentarios Y es todito en contra de a los foques Nadie quiere saber de a los foques señores En ese círculo de lápiz Nadie, nadie Dice a los foques esto A los foques lo otro O sea Que a los foques Quiere ganarse esa fanaticada Que ni loco compraría una cerveza Solamente para no ayudarlo a él Porque ellos no quieren que a los foques suba señores O sea la gente de lápiz no quiere que a los foques suba Porque a los foques usted sabe que Tiene mucha tasa de rechazo en la sociedad Señores y es que Lápiz Está en Europa ahora mismo Señores haciendo un party durísimo Oiga Lápiz está haciendo una giradura mi gente Tiene más de 20 discotecas Y es que le voy a poner aquí lo que dice Lápiz Mucho tiempo haciendo esto Y aún mantengo la misma voz Y la misma energía Y la gente canta mis canciones Como que salieron ayer Artista rentable por casi 20 años Gracias por el apoyo mi gente La leyenda Eurotool 2022 Artista independiente Lápiz consciente Bueno señores Aquí Lápiz se la está dejando caer A todo el movimiento Diciendo que él tiene Casi 20 años pegado Que ni siquiera el Alfa tiene 20 años Porque el Alfa lo que tiene son 14 Creo o sea Que el Alfa le falta 6 años Para poder llegarle al Lápiz O sea Para poder tener Los años que tiene el Lápiz ahora mismo Le faltan 6 años Al Alfa Señores Y les voy a decir la verdad Hay muchos artistas de Puerto Rico Que se le han dado al Lápiz Como Osuna Incluso Molusco Señores El comunicador Molusco Ha dicho en su programa Que el Lápiz Es uno de los fundadores del género O sea Que el Lápiz Es una de las máximas De República Dominicana También mi gente La opinión que tiene Bad Bunny Anuel Y toda esa gente Es que el Lápiz Es un pilar Señores Es un pilar Nadie sabe Si en un futuro Podemos ver Señora Bad Bunny Colaborando con Lápiz Porque acuérdense Que Bad Bunny Tiene una mentalidad Señores Que él respeta La leyenda O sea Toda la leyenda Bad Bunny la respete Y el Lápiz Una leyenda Mi gente Por más que quieran Distorsionar la vaina El Lápiz Una leyenda Porque fue el primero O sea Fue el Adán del género Que monetizó Bueno señores Don Miguel Les responde Al Alfa Mi gente Don Miguel Se la deja caer Al Alfa Checa lo que le dijo Don Miguel Al Alfa Miren esto Donde yo me puse A pensar el otro día Pero es una vaina personal Yo publico una cosa La compra Publico un tenis Lo compra Publico una vaina Lo compra Yo le dejé En la canción Le dejé un pedazo De un Como de De cuatro barras Vacivas Para que si quieren Te pueden tirar Y también les voy a ayudar Con la letra La letra Tienen una foto Con seis Bugatti Y entonces me van a tirar Con seis Bugatti Diferentes Hablándome del mismo Bugatti Me van a hablar Me van a hablar De un mismo Richard Miller Y me van a hablar De 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 que De que el Bugatti Tres millones de dólares Y que Vaina Aquí en este país No hay un Bugatti En este país No hay todavía Un Bugatti dominicano No hay ¿Cuánto cuesta un Bugatti? Tres millones de dólares Tres millones Tres millones Cuatro más o menos No eso no importa Cuando cueste Cuando cueste Tres millones de dólares Entonces ahí si me asusta BÁLBARO Bueno gracias a Luigny Corporan Por este corte Luigny mi gente Que el pana ¿Qué le digo? A veces le hace cosas épicas Como esta Pero a veces Usted sabe que Luigny Pone mucho huevo también Bueno señores Y es que don Miguelo También dice En un post Tienen 24 horas Para desmentirme Este verso completo Si no lo hacen No tienen derecho A tirar puya Ni afrontar con nada 24 horas y ya O sea mi gente Oiga lo que le dice Don Miguelo Esto es respeto callejeros Mi gente El alfa Debería tirarle señores Por lo menos Dedicarle una barra A don Miguelo Porque si no tira Se va a ver Como una gallina O sea Mi hermano Tú comienzas Tu este pleito Se quedaron siendo duros Y tú entonces Ahora te va a echar Para atrás Después que se armó La vaina Te va a echar para atrás No porque se va a ver Palomo Se va a ver Una gallina Mi gente La gallina turuleca Le vamos a poner al alfa Si él nos responde Tiene que responderle A don Miguelo Mi gente El alfa Bueno señores Don Miguelo también Se cura con el alfa Poniendo que los robó Del alfa Oigan esto Dique que estos son Los robó del alfa Activen los robó Que estoy esperando Oigan El tema está Número uno en tendencia Mi gente La tiradera que sacó Don Miguelo y Pablo Pidi Está número uno en tendencia Hablando de eso Mi gente A lo foco que dice Que Pablo Pidi Puso un huevo Y que debió grabar Con el alfa Chequen esto Voy a revelar algo Esta noche Para el nuevo álbum Del alfa Había una canción Con Pablo Pidi ¿Qué le conviene Más Pablo Pidi? No queremos Grabar con alfa O grabar con don Miguelo ¿Qué le conviene Más Pablo Pidi? Grabar con el alfa O con don Miguelo ¿Con quién le conviene Más grabar? Bueno usted sabe Que toda opinión Obedece a un interés El artista de él El artista que le saca Beneficio del alfa Usted sabe que a los foco Ni le gusta la música Del alfa Él lo ha dicho antes Alfa tiene lo view De YouTube Alfa tiene las prendas Alfa tiene el carro El vehículo El huracán ¿Verdad? La vaina Alfa tiene los apartamentos Los pejados caros Tiene los perfumes caros Tiene los zapatos caros Tiene los featuring Tiene la atención del público Tiene el sonido Pero usted sabe ¿Qué le falta? La música No la tiene La música No tiene la música La música Él no la tiene Él tiene todo lo que te estoy diciendo Pero él no tiene La música No entiendo eso Y eso se verá reflejado En los próximos meses Él no es fanático De su música Él sabe que el alfa No tiene la mejor música Mi gente O sea que Él lo apoya por interés Por dinero También mi gente El alfa Y a los focos Se curan con Pablo Pidi En este video Con este indirecta Y es que prácticamente Le están diciendo Muñeco a Pablo Pidi Que el muñeco El baile del muñeco Chequen este video ¡Ay! ¡Es inflable! ¡Es inflable! ¡Ay! ¡Es inflable! ¡Es inflable! ¡El muñeco! ¡El muñeco!